Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal Hoy vamos con Masterizando Riven Pero además, con Chroma Que los han puesto a 2000 PIs Y creo que este está bastante bonito La verdad, bueno, que mi color favorito es El azul, así que No me podéis resistir a esta skin La verdad, está bastante bien Llevamos el matchup de... Vamos, yo creo que va a ser este señor Dudo mucho que vaya a medio El Nocturne, pero bueno, vamos a ver que tal Sale, no sé si Si me voy a poder pegar Pronto, porque con la Q Tiene bastante daño Nocturne, aunque yo también Entonces, es lo que me hace dudar Voy a testear un poquito ¿Vale? Y si veo que no Pues nada, a farmear Hacer intercambios cortos Y poquito más ¿Por dónde va a empezar el Isin? Por el azul Sí De hecho, seguramente Me venga incluso a gankear A level 2 Así que hay que estar... ¿Es un remake? Report knock Puede ser un baiteo, eh No sé, no sé O no es un baiteo ¿No? ¿No es un baite? Ah, pues bueno Pues nada Vamos a farmear Tenemos free lane Esto debería ser un easy win Como un pino Vale, pues bien Vamos a preguntarla A ver si van a hacer Remake Que vamos Yo supongo que sí Vamos, les quedan 15 segunditos ¿No? Ah, vale Vale, vale Está aquí Está aquí el nocturno X-D, ¿no? X-D Que tiene un red El amigo Ah, y que viene con... Con escudo de Doran Me ha matado por el red Tío Me ha matado por el red Ah, vale Que es que encima No tiene ni el TP Joder, chaval ¿Qué pasa? Siempre que vaya a hacer Esta mierda Tiene que salir así Ah, bueno Worth Ah, no tenía No contaba con el red Que la iba a matar Bueno Ha sido worth para mí No estaba mal Eh, ¿yo por qué me he hecho esto? Soy subnormal Pero perdido, ¿eh? No lo voy a vender Porque sería una estupidez Por mi parte Pero... Vamos Vaya tela, ¿no? En fin Bueno Llevo dos kills Que tampoco está mal Y yo creo que luego Con la ulti a este señor Debería de... De poder hacerle pupa, ¿no? O sea Pero vamos Que he visto lo visto Agüita de coco, ¿eh? Me estoy... Me estoy enganchando a Riven Me está gustando, la verdad Está bastante chula Venga Tiene más nivel que yo Hay que tener cuidadito Este señor mete Mete sus pupas Vale Y hay que tener cuidado Con el leasing Porque seguramente Me pueda meter unos... Unos gankeos Muy bonitos No sé si pegarme Con Nocturne La verdad Ahí Quería dodgearle la Q Si no Es un free daño Que nos comemos No me gusta mucho, ¿eh? La verdad Pegarme con él Por lo que parece Me gana En los intercambios Eso sí Gasta muchísimo maná El pavo Ay Qué mal Joder Está leasing, tío Estoy muerto Estoy muertísimo Estoy muertísimo Quería dodgear la Q Pero se la ha guardado muchísimo Voy a tener que jugar Mucho más defensivo Porque parece que Este señor va a vivir En el top Seguramente sean Prema de estos dos Así que Así que Hay que andarse Con cuidadito Ay De verdad, tío Ya me he muerto Tres veces Tres veces Qué asco Es que intento pegarme O sea Quiero tener la soltura ¿Sabes? De poder medir Todos los Los matchups Pero es que O sea No es nada corriente Que te venga Que te venga un nocturne Con Comprender, ¿sabes? O sea Es como, no sé Tiene que estar a punto De salir el red De Lekarim No sé Yo te lo guardeo Majo Pero Pero vamos Que al guardear Al guardearle eso Míralo Perfecto 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 De puta madre Esa free kill Genial Perfecto Muy bien Ay Qué mal Ay Así Muy bien Cuánto me queda 1300 de oro Vale Y nocturne ¿Dónde está? Nadie lo sabe Joder, tío Cómo me jode perder farm Como un mono, tío Eh ¿Viene nocturne? No No es aquí, ¿no? O sea, sí Ah, vaya Ha subido directamente Qué mal ¿Te mueres? Se muere Nada, y poco hago Y este pavo No sé si me mata La verdad Eso no estoy seguro Lo bueno es que el nocturne Tampoco lleva mucho farm ¿Sabes? Así que Tampoco está mal Yo no llevo un farm espectacular Pero Pero llevo tres kills Él solo lleva una Y tres asistencias Así que Vámonos a base Nos compramos esto O bueno, no ¿Para qué? Seguramente venga el leasing Al top A gankear De fijo Estoy segurísimo Segurísimo En el bot están muy puteados Porque En fin Contra Lucian Cira Pues Poco más pueden hacer No estoy yo Muy seguro De pegarme incluso Con la ulti Porque Porque he visto Lo he visto El percal ¿Sabes? Me va a meter Mucho daño SS A ver que no Les vayan a Al medio Ten cuidado Es que seguro Que va a rotar Al medio Es que estoy Segurísimo Eso Ha pirado A base Una de dos ¡Ay! Vale, bien Tengo que estar Ready para el TP ¿Pero dónde? Es la pregunta Eh, sí Voy a usarlo Venga ¿No? ¿No podemos hacerlo? Bueno Aprovecho y puseo En el medio Let's go Ha salido muy mal Porque ahí podría Podría haber saltado La pared O eso creo yo Pero bueno Hemos cortado ahí Un poco la teamfight No estoy muy seguro De cómo ha salido Porque no me No me he fijado Tampoco Así que Pero bueno ¡Ay! Qué mal, tío Llevo un farmeo Horrible Horrible, horrible ¿Llego? Sí Perfecto Muy bien Voy a intentar Pusearle esto Lo más rápido Que pueda Y nos vamos a base Vale Que pierda eso Lo bueno Es que este señor No está No está haciendo nada O sea Cero Cero patatero En el bot Están muy jodidos Y aquí Me quedo El nocturn Estará por ahí Romeando Haciendo cosas De nocturne En el medio Que por cierto Se ha metido hasta la cocina O sea Muy worth No sé qué está haciendo Ese señor La verdad O sea Si yo estoy haciendo Cosas de mono Como eso De perder dos minions Ahora mismo ¿Sabes? Ese pavo Está haciendo Cosas de Vamos De un señor gorila ¿Sabes? Ok Lo que me noto Es mucho más fluido A la hora de Cancelar las animaciones Con Riven Eso sí que me noto O sea En comparación Con el primer episodio Aparte de que Más o menos Dentro De lo que cabe Conozco Un poquito mejor El daño De lo que hace La Q y la W Que al principio No tenía Nada de idea Vale Tenemos la Black Cleaver Cosa que está Muy bien Vamos a tirar Ya Por esto Tal vez Sí Con esto Y Hacernos esto Vale Vale Tenemos el TP En 230 Nocturne no tiene TP Pero bueno Acude con la ulti Tenemos bastante buen equipo Eh Hecar y Moriana Hace Hace un guambo Que la La hostia Lo único malo Es Es esa Jinx La verdad Porque yo al fin y al cabo Yo voy bien De hecho creo Que podría incluso Pegarme con ese señor No a costa de perder Todos los minions Vale Pero ¿Hola? Claro Claro, claro ¿Me piro? Vale Vale, tío Lo he stuneado ¿Vale? Pero Pero aquí a este juego Le da igual Es que Es que Es que Ah, tío Ay, Dios ¿Cuántas veces ha venido Ese pago al top, tío? Porque siempre que tengo que jugar Juego contra Los putos Junglas También, tío Oh, qué putosida, tío Coraje me dan Además me tiran la torre ellos antes Ah Aquí tiene bastante razón No No están haciendo nada Se llevan la primera torre Ay, Dios Que sida, tío Ay, del día En que yo sea un main Riven De estos hijos de puta Que se hagan una doble Ay Ese día Se va a cagar la perra Bueno Al medio también Van a rotar ahí Seguramente Les vayan a robar Incluso El bufo rojo Si es que no lo han hecho ya Ah, tío Qué coraje, macho Ese Ese leasing, tío Mmm De verdad ¿Cuántas veces ha venido Ese nocturn? O sea Uy Es el leasing Porque de verdad Tengo bastante curiosidad Dejádmelo en los comentarios Porque he perdido ya la cuenta De las veces O sea Es que Esto es terrible ¿Vendrá? No, no viene No tiene suficiente vida Me voy a hacer los golems Porque aquí Paso Me va a venir el nocturn Con la ulti Va Este señor Es que aquí Es que es muy risky Estar aquí Porque Me viene el nocturn Y el leasing por aquí Y estoy muerto Completamente No puedo hacer nada Estoy muy vendido Pero es que la wave No la puedo dejar aquí Vale Están en bot Ok Venga Venga Vamos a ver si Somos capaces De tirar el top Por lo menos Tenemos el TP ready Con lo cual Hay que estar un poco Avispados No te creo Se ha flasheado eso Tío De verdad Y menos mal Que Llevo Esta cantidad De CDR Porque tela Porque tela Tú No me esperaba Ese flash En absoluto Digo vale Ya está Está muerto Me ha roto El ojete Ese tío Ahora mismo Me ha hecho Un outplay Que me ha dejado Vamos Con el culo fino Vale Y no salto Ay Dios mío Tío Que asco Bueno De farm Voy bien He conseguido Recuperarme Algo Por lo menos Ah Que rabia Si me hubiera Hecho eso Que es lo que Estaba pensando En hacerme Aunque Podría hacerme Unas botas Pero bueno En fin Me las haré Luego Es que quiero Realmente ese item Ahora me las haré Le saco dos levels A ese nocturne No me puede Hacer Tanta Tanta cara No le voy a robar Todo eso Que me lo ha pedido ¿Sabes? Yo que sé Es maja No le vamos a hacer Tampoco esa putada Tú pero Let's go ¿No? ¿O qué? Es que tío ¿Y Lee Sin? Muy bien Vamos Fenomenal 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 Ah que me he llevado Diana también Perfecto 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 Ya me voy Me voy manejando Mejor con Riven Ah Que bien Que alegría A ver No soy aquí Un experto todavía ¿Sabes? Pero Pero vamos Que Eh Atentos ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Eh Maestría 4 ya O sea Esto ya Vamos Eh Llegó Bien Llegó Y este también Vale Muy bien Muy bien Perfecto Ah que se lo que Soy subnormal Debería de haber ido ahí Me habría dado eso Un power spike De la hostia Muchísimo Muchísimo daño Me habría dado Ah que tonto he sido Estaba ya ahí Hablando de mi mierda ¿Sabes? Y ha sido como bueno Eh Me pego Aquí Eh No me fío No me fío Porque vienen siempre Pero vamos Ese pago le saco dos levels O sea Por poder En uno para uno Le mato O debería A ver ¿Qué tienen aquí? Eh Básico 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 Venga Para el Para el body ¿Sabes? Eh Me voy a hacer Estas últimas palabras Estas Aquí Vale Tengo el TP up Vamos a decírselo al equipo Para que Lo tenga en su cuenta Ese tío Si consigo meter bien Los ataques básicos ¿Sabes? Y no No saltarme muchos ataques básicos Eh Le mato Todo es ahora Ay Joder Que no tenía la W Fantástico ¿Dónde está Este caballero? Ah Se ha pirado por ahí ¿No? Con la planta Ok Vale Volvemos a nuestra Perdón Volvemos a nuestra línea De confianza Y adelante Aquí De chilling Vale Muy bien Muy bien Muy bien Vale Pues mira Así con la tontería Soy el que más farm Lleva de la partida Cosa que está bastante bien No me fío de ese señor Y me gustaría Hacer aquí una trap Por lo menos a este No te creo No te creo tío Por nada de FD Por nada Por nada Por un Nah Ah bueno También estaba ese ahí Nah Habría comido Habría comido pene Igual Con la misma Energía Lo habría comido Muy bien Por favor Resfriado Te me puedes ir De una vez ya Amigo mío Llevas ya Como dos Tres semanas Tal vez conmigo Te podrías ir Un momento Me voy a mutear ¿Sabes? Para poder toser Dios mío Me voy a morir O algo Vaya tela Que sida Madre mía Los resfriados Vale Tengo TP Eso lo puede conseguir Super, super easy Y yo tengo la ulti Ya casi Instant O sea Yo llevo casi Tres ítems Este señor No lleva nada Debería de poder Se me pira Tú ¿Cómo ocurre tanto? El puto Ahí se le pilla A Jesucristo Superstar Amigos Oh Vamos a por ese ¿Vendrá? No viene ¿No? No No puedo usar El TP Tío Qué asco Ah bueno Ni falta que hace Oh Qué outplay te han hecho Amigo Qué mal Coño Vale Muy bien Esta partida Pinta Super, super Bien Yo voy Genial Genial Estoy muy contento Por esta partida He podido hacer algo No como en las otras partidas Estaba lleno de CCs Y personajes abusivos Sin sentido Aquí no me No me deberían de necesitar O si Un ward Algo Coño Vaya Quería usar el TP Ahí Pero no No había un TP O sea No había ningún Ward Ni minion Ni nada Para poder usar el TP Así que bueno Como nos sigue No te creo Tío De verdad Hay que irte Es que 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 no sé Tío Yo o sea Siempre que me pegue Con ese señor Tengo que tener En la puta mente Que va a estar el Lee Sin Tío O sea Es que Que hay un dragón Compañero O sea Es que no tiene No tiene O sea A ver Es que no tiene sentido Hay un dragón Y en vez de ir A robarlo Se viene al top A por una kill No tío Es que Es que No tiene sentido Tío Que rabia De verdad Que rabia Tío Jugar contra esta gente Macho Eh Voy a tirar A A sanguinaria Creo que ahora Nadie se hacía A la sanguinaria Se hacía A otras movidas Pero Pero me apetece O sea Me quiero hacer La La riven esta Que se gelea Toda la vida Con Con un Hostión De la ulti ¿Sabes? El TP De hecho Debería de ir a bot Para que mi equipo Se pueda Hacer eso Y yo usar el TP Sería lo más sabio Muy bien Lo más sabio Sería no comerme Una pared También Vamos al botón Voy bastante bien Llevo tres ítems Mis compañeros Todavía Ni los llevan O sea que Vale Muy bien Ok Y este Es mío Muy bien Venga Que se vayan para allá Porque es que A mi si me vienen Es worth Se lo hacen Se lo rusean O sea es que Es muy worth Para ellos A mi que me vengan Los que sean Pero se hacen ¿Podéis haceros El nasor Compañeros? No sé Es que Es que es un Free nasor Tío Es que es un Free nasor A este señor No No quiero Hacerle un engage Porque Todavía no No comprendo Bien Este tiene Tiene un Mierito Para allá Que va Puedo usar Un TP Va No tiene sentido STP Ha estado Ha estado Bien para Disengage Pero para nada más Ahí va Tío Joder Macho Really Mátale Oh Dios Dios Que miedo Aparte Que he hecho Un Un Ulti De estos De mierda ¿Sabes? Eso tengo que aprender A usarlo Mucho 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 Mejor Vale Bien Su equipo Está súper Súper Tilteado Están Tilteadísimos Es que así Así no No se puede ganar Una partida Si vas tan tilt Es como Bueno En fin Aquí Aquí poco hacemos La verdad Hace bien Mi equipo En En recalear Voy a ir a robarle El azulito Para denegar Los pufos Y Ya solo queda Pusear el top Vale Pues bueno Aprovecho y deniego Toda la jungla Vale Por aquí No se puede saltar Ok Es bueno ir probando Así Sabré por donde Se puede Y por donde No se puede Saltar Tú que damajes Que tengo Pero lo que me pasa Es eso tío Que es que todavía No me siento Con la soltura necesaria Para hacer Pim pam pum Venga Hago yellow engage Aquí Follow me ¿Sabes? Que eso Es hacer el carro Cuando yo Cuando yo sea capaz De hacer eso Es frío O sea Ahora mismo Si yo fuera De carry O medio Iría bastante Fedeado Pero Pero yendo de top Con como voy Lo único que Puedo hacer Es farmear ¿Sabes? Intentar hacer Unos buenos intercambios Porque no No tengo mucha idea De hacer intercambios Con Riven O sea Bueno Cada vez Si un poquito más ¿No? Pero Pero vamos Que a ese tío Le va a seguir Roberto Roberto Le va a seguir Porque macho Parecen novios Parecen novios Vale Claro Si es que ¿Qué hacen ahí? Hay que pusear el top Es lo único Que queda por tira Vale Ahora van a venir Todos Van a venir A limpiar No Esto Esto no es worth Esto no es worth Aquí hay que pirarse ¿Really tío? Eh Tengo miedito La verdad Aunque seguramente Algún main Riven Dirá Bah Tú entra aquí Que pin Que pan Que pum Sacatún Kun bem ¿Sabes? Y te haces la penta Pero Pero es que en mis manos No En mis manos Yo sé que no En mis manos Ya veis Es lo que hay Yo tengo un límite Ese drag Deberíamos de hacerlo Opino yo O sea Aquí Se nos acaba El buffo de Nashor Deberíamos de pirarnos O sea No pirarnos Pero Pero vamos Que No podemos Uy No podemos hacer Tampoco gran Gran cosa ¿Sabes? O sea Hay que esperar Porque ya no podemos Tirar nada más ¿No? Pero Pero vaya Que Dios Mío Que hostia ¿No? Compañero Voy de camino Para allá Pero Dios Que hostia ¿No? Compañero Vale 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 Ok Nada más que decir Compañeros del metal What the fuck Is this Oh Y al pozo Que te vas Muy bien Si si Que bien Joder Estoy muy contento Por esta partida O sea A ver Que ha estado Más free Que la hostia Vale Pero Y mi equipo Ha jugado Bastante bien Pero estoy contento Con como he jugado Al final Y tal Ha estado muy bien Estoy contento Coño Por fin quedo en positivo Quedo con buenas cores Tío Parezco un poquito Menos noob Así que bueno chicos Si os ha gustado Darle like Comentar que os ha parecido Y suscribiros Adiós